¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para mi amigo Marce, que ya está aquí, presente. Saludos para mi amigo Marce, que ya está. 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 Saludos para mi amigo Marce. Saludos para mi amigo Marce, que ya está. 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 Saludos para mi amigo Marce. El oso, el olor, yo quiero contarle todo, lo que a mí me sucedió, cuando iba por el zoológico, venga lo que me pasó, iba caminando por ahí, cuando de repente aparezco, yo no me sobrante y volar, que a mí me quería robar. Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar, me roba, me roba el oso polar. Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba el oso polar. La guitarra tiene figura y también tiene caderas, la mujer tiene cintura y muchas cosas más suenan. La guitarra tiene figura y también tiene caderas, la mujer tiene cintura y muchas cosas más suenan. Y seguimos avanzando y bailando con otro tema sabrosito y movidito para bailar, para gozar. Y ahora vamos con este tema que se llama y que dice la pijama. No me puedo poner la pijama ni acostarme en la cama porque mi hijo me llama y me grita en el... ¿Qué pasó? Quítate la pijama, la pijama, quítate la pijama, la pijama, quítate la pijama, la pijama, quítate la pijama. que vamos a bailar con canas, que vamos a bailar con Juana, que vamos a bailar con Chana, que vamos a gozar las camas. Que vamos a bailar con Juana Y vamos a bailar con Chana Que vamos a bailar con Cana Y vamos a gozar la cama No me puedo poner las pijamas ni acostarme Acabo porque mi hijo me llama y me grita en el ¿Qué pasó? Quitate las pijamas, las pijamas Quitate las pijamas, las pijamas Quitate las pijamas, las pijamas Quitate las pijamas Que vamos a bailar con Chana Que vamos a bailar con Juana Que vamos a gozar la cama El sucu, sucu, sucu Sucu, sucu Que sí, que sí, que sí, que sí El sucu, sucu Sucu, sucu Que sí, que sí, que sí Que vamos a bailar con Juana Que vamos a bailar con Juana ¿Qué le digo si la miro? Mamá, miro pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear Que le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Ya del moño colorado De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado Muchas gracias a toda la gente Por esos aplausos También son para ustedes Gente bonita que todavía Está aquí con nosotros Acompañándonos Claro que sí De antemano Por ahí voy a pedir Que se escuchen Esos aplausos Para San Crispín A ver esos aplausos Que se escuchen fuerte Que se escuchen Que hoy estamos de fiesta Que hoy estamos aquí Divirtiéndonos acá Bien A toda su máxima capacidad Claro que sí Seguimos Seguimos avanzando Para ahí ¿Qué más tenemos compadre? Uno, uno, dos, tres Sí ¿Qué pasa con el tema? Y ahí, ese venaito, ese venaito, ese venaito, 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 venaito. Y ahí, ese venaito, ese venaito, 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 venaito. Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo novia que me llevo a la bebé, que me enseñe a mí, que me enseñe a calor, que calor, que calor tengo, como soy, que vito, tengo, toma, que 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 toma, ¡Eso bonito! ¡Eso bonito! ¡Eso bonito! ¡Benito! ¡Benito! El rey del timbal Suena alérgico Puro sabor Emocidas Trafical El poder de la cumbia Y ahí sus pasteles ¡Pásalo, mami! ¡Papá! 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 que tú me regalaste, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Y llegó la cumbia, que no, se te voy, eh. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo adentro, Carmen. Muy dentro de mi pecho, a ti y al azareno, Carmen, a ti y al azareno, a ti y al azareno. Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco, y el rizo de tus cabellos. Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. Carmen, 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 y el rizo de tus cabellos. Y tú y el lazareno, Carmen Y tú y el lazareno Y tú y el lazareno, Carmen Y tú y el lazareno Y seguimos bailando Y disfrutando y gozando Y ahora vamos con otro tema Sabrosito y movidito Vámonos con eso que se llama Y dice El viejo, el sombrerón Y dice que el minotito Pero es su rumbo a un licarrito Es su último modelo Y siempre lo es conmigo Él me lleva donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Él me lleva donde quiera ¡Juta! ¡Juta! Pero mira ¡Qué viejo! ¡Tan afortunado! ¡Ay! Ya llegó ¡Vean! El viejo de sombrerón Ese viejo si es de buenas El viejo de sombrerón Para conseguir mujeres El viejo de sombrerón Ese viejo si es de suerte El viejo de sombrerón Ese viejo si lo mueve El viejo de sombrerón Un sombrerón Un sombrerón Un sombrerón Un sombrerón Para conseguirle la competencia Al viejo de sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Entonces te voy entregada Al viejo de sombrerón Lo que pasa es que un agua Me mueve sobre una piedra Hacia un orificio Ese viejo si es de suerte Cada vez que pasa El viejo de sombrerón Para el arco Se regresa Si no encuentras Para de la puerta Le lanzo un chiroco Y viento palpito Para el arco Se regresa Si no encuentras Para de la puerta Me lanzo un chiroco Y me toca el chido Y pipi Hacia el arvidio Que pasa el chiquito Y me toca el chido Y pipi Hacia el arvidio Que pasa el chiquito Y me toca el chido Y pagás en tu chico Y piscí Si no encuentras No Haiti Ay pipi Cuando el viejo me toca Y pipí Siempre vivo charlado Piscí Y pipí Cuando el viejo te toca Piscí Piscí Ya me tiene apañada Con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pico, el pico, el pico, el pico A cada mañana con el pipí Voy a comprar un sombrero Un sombrero a mi galón Pásenle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Esto esté muy entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que un lago Te veo sobre una piedra Hace un modificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasas el sombrerón Conmigo, vale largo Se regresa, se encuentra Si me encuentras parada en la puerta Me lanzo un tirojo Y me toca el pico Vale largo Se regresa Si me encuentras parada en la puerta Me lanzo un tirojo Y me toca el pico Pi, pi, pi Hace cada ratito Que pase el oiguito Y me toca el pico Pi, pi, pi Hace cada ratito Que pase el oiguito Y me toca el pico Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi, pi Cuando el viejo me toca pipipi, ya me llega mañana con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito al pipi, al pipi, a cada mañana con el pipi Acapulco Tropical Mientras por ahí vayan agarrando parejas ya, porque si no se acaban Ahorita el que es Mi negra verá bailar Al ritmo de este conjunto Mi negra verá bailar Al ritmo de este conjunto Que vecinos tropical Ahora les toca con gusto Que vecinos tropical Ahora les toca con gusto Que bien que toca, vecinos tropical Que bien que goza, vecinos tropical Que bien que toca, vecinos tropical Que bien que goza, vecinos tropical ¡Epa! Suba, gozala, y para chicarcas. Cuando suena mi acordeón, se me enchonazo a la piel. Cuando suena mi acordeón, se me enchonazo a la piel. Se me alegra el corazón, cuando hay gol bajo también. Se me alegra el corazón, cuando hay gol bajo también. ¡Qué bien que toca, vecinos tropical! ¡Qué bien que goza, vecinos tropical! ¡Qué bien que toca, vecinos tropical! ¡Qué bien que goza, vecinos tropical! ¡Epa! Y hasta parece... ¡Que ando! ¡Ahí en San Marcos! ¡Ahí en San Marcos! Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás. Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás. ¡Qué vecinos está tocando, con alegría sin igual! ¡Qué vecinos está tocando, con alegría sin igual! ¡Qué bien que toca, vecinos tropical! ¡Qué bien que goza, vecinos tropical! ¡Qué bien que toca, vecinos tropical! ¡Qué bien que goza, vecinos tropical! ¡Qué bien que goza, vecinos tropical! ¡Y saluditos! ¡Ahí para el video firmador! ¡Eh! ¡Pubro vecinos tropical! ¡Y seguimos avanzando y bailando, y ahora vamos con otro tema, sabrosito y movidito, y nos vamos con el temita. Y ahora sí, esto se llama ¡Eh! 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 ¡Y dese! ¡Eh! ¡La cumbia! ¡De mi rancho! ¡Anda, ni chata, ven a bailar! Esta cumbia que ya va a empezar, es la cumbia de mi rancho que ya se empieza a escuchar, vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar. Es la cumbia de mi rancho, es la cumbia de mi rancho que ya se empieza a escuchar, vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar, un paso pa'lante y un paso pa' atrás, muévete negra si sabes bailar, un paso pa'lante y un paso pa' atrás, muévete negra si sabes bailar. ¡Cuál es el día de mi rancho que ya se empieza a bailar! Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar, es la jubia de mi rancho que ya sé que se escucha, un paso pa'lante y un paso pa'ltrás, muévete negra si sabes bailar, un paso pa'lante y un paso pa'ltrás, muévete negra si sabes bailar. ¡Básate la mano! ¡Básate la mano!